Mi vestido es espectacular. Hola, amigos de Vogue. Soy Alitza Paricio y acompáñenme a arreglarme para el desfile de Dior. ¡Vamos! Hoy nos encontramos en la Ciudad de México, algo apresurados y emocionados, por supuesto, por el evento que nos espera. Lo poco que sé es que está inspirado en Frida Kahlo. Es la primera vez, si no me equivoco, que se hace este desfile aquí en México. Es muy emocionante poder formar parte de esto que está haciendo Dior con la confianza que nos está brindando a todo el país. Pues mira, el maquillaje del día de hoy lo inspiramos en el look completo. Tomamos en cuenta el vestido, el peinado, la inspiración del evento. Conforme a todo eso, decidimos el look del maquillaje. Tomando en cuenta el vestido, que es negro, decidimos hacerlo un poco dramático. Nunca hemos hecho este maquillaje en Yali. Entonces la verdad es que creo que vamos a triunfar muchísimo. El evento de ayer en la noche fue en el Museo Anahuacalí. Ahí estuvimos conviviendo un rato, platicando. Habían muchas personalidades reunidas. Y era increíble porque realmente veías como todos estaban emocionados por lo que va a pasar hoy. Fue una invitación para acompañarlos a este desfile. Tuve que llegar un día antes porque ponen a tu disposición toda la ropa con la que cuentan. Y hay que hacer la elección del que más te gusta. Que realmente estábamos ahí con problemas de saber cuál elegir. Están hermosos todos. Mi vestido es espectacular. Ayer comentaba con los chicos del equipo de Dior y también con Pablo, que es mi stylist, respecto a que siempre cuando ves un vestido, identificas que es de Dior. Porque tiene algo peculiar que ya lo caracteriza. Pero este vestido tiene algo diferente. Es juvenil, es atrevido, es... No sé, tiene algo peculiar. El pelo es algo muy limpio. Es una coleta doble con un partido en medio que está súper en tendencia. Y creo que es algo que se puede aprovechar mucho para que el vestido se luzca como DVD y que sea como la pieza principal al final de todo. Y por supuesto no podía faltar la trenza. Claro. Casi no hemos utilizado trenzas en eventos. Somos más de elegir cabello suelto. Pero esta ocasión lo ameritaba. Yo creo que las trenzas sí son muy características de nuestro país. Bueno, y Frida Kahlo, que ubican demasiado las trenzas por ella. Perfecto, amigos. Hemos terminado con el maquillaje. Así que ahora vamos a cambiarnos. Este es el vestido. Está hermoso. Y por supuesto acompañada con esta increíble bolsa y la joyería. Que ahorita van a ver cómo queda todo. Ahora es el momento en el que me tengo que ir a cambiar. Así que nos vemos en un ratito. Este es el look que usaremos esta noche. Y ahora nos vamos a la fiesta. Se siente maravilloso cuando ves que en tu país se están haciendo cosas de este nivel. Muchas gracias, amigos de Vogue, por acompañarme en este proceso para arreglarme. Y ahora nos vamos al desfile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!